La adolescencia es una etapa muy crítica en el desarrollo emocional de una persona y es la etapa educativa que más dudas y desgaste psicológico provocan los padres. De repente el niño que siempre había sido comunicativo se convierte en una persona rebelde, reservada, independiente e incluso conflictiva. Hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos sobre cómo lidiar con los cambios de los adolescentes. Iniciamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás tú? Ya en esta semana del 2017 estás platicando en familia con nosotros. Yo soy Patti López Ramos y te doy la más cordial bienvenida por donde quiera que nos estás escuchando. Si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara por el 1040, bienvenida, bienvenido. Si te encuentras en, ¿en dónde será bueno? No sé, en Cancún, tú estás de vacaciones, en Acapulco, Vallarta, en San Pancho, donde sea y nos estás escuchando a través de www.radiomujer.com.mx, pues de igual manera. ¿O qué tal si estás escuchándonos a las 11 de la noche en repetición? Pues igual, ¿cómo estás? Más platiquemos aquí en familia. Y el día de hoy, como todos los días, tengo un equipazo que está empezando con todo en el 2017. Ellos son Jesse en la producción, Arturo Cervantes en controles y Abraham Mendoza de este lado en imagen para que tú nos puedas también mirar, además de escuchar a través de la página o a través de YouTube Radio Mujer en vivo. Así es que, pues ya estamos los que estamos. Y ahora, y ahora tenemos un tema, bueno, a ver, yo no sé qué pasa, pero el tener un adolescente en casa a veces se convierte en un torbellino y además en estas épocas donde donde hay varios factores que se juntan, porque ya las mamás ya no se embarazan a los 20, 23, 24, ya se embarazan más grandecitas, ¿verdad? Entonces se juntan ahí una combinación muy, muy interesante entre la crisis de los 40, de los papás, quizás hasta la menopausia de las mamás, y el adolescente en casa. ¿Te imaginas eso? Pues fíjate, vamos a platicar sobre cómo lidiar con los cambios del adolescente, con nuestra invitada especial que es un, una emoción empezar el año contigo, Lulú Núñez, ella es psicoterapeuta, ya la conoces, nuestra colaboradora. Bienvenida, Lulú, ¿cómo estás? Gracias, Pati, gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias por permitirme empezar el año con ustedes. Pues encantada, y seguramente tú que estás del otro al micrófono, también. Yo quiero que participes. Si tú tienes un adolescente en casa, ya sea porque es tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu sobrino, pues yo quiero escuchar cómo le haces, qué te ha funcionado. Te voy a recordar los teléfonos en cabina para que participes. Son 3192-1190-3647-1883. Además, si quieres participar de, de voz en vivo también, pues háblanos y te conectamos. De aquí platicamos en familia a todos, o nos puedes mandar un WhatsApp al 3310-190712, o mándanos un inbox a través de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, o un Twitter en familia 1040. Si estás en el programa de repetición, te recomiendo que nos mandes el Twitter en familia 1040, porque ese lo captamos directamente nosotros. Y bueno, a ver, Lulú, vamos, vamos empezando, porque hay muchos mitos, pero también hay muchas realidades en lo que es un adolescente. Así es. Vamos, vamos diciendo, porque luego le echamos la culpa y pobrecitos, qué culpa tienen, si son un pan de Dios. Sí, son un pan. Además, que no se nos olvide que todos en algún momento dado fuimos adolescentes, ¿verdad? Sobre todo eso, que nosotros como adultos ya tenemos esa experiencia y sabemos lo complejo que es atravesar por el periodo de la adolescencia. Sí, está bien, les cargan muchas cosas que no son, pero una realidad indiscutible es que todos estos cambios físicos externos vienen acompañados de un increíble número de cambios internos a nivel emocional, pero también a nivel cognitivo y también fisiológico, ¿no? Entonces, las hormonas a veces andan desatadas en todos los sentidos, no nada más la líbido, sino todo lo que tiene que ver con nuestra forma de manejar las emociones y entonces, pues, es un licuado ahí muy interesante, ¿no? Que de repente los ves y ¿por qué estás enojado? Pues no sé y de verdad no saben por qué están enojados, pues es un cambio constante en ellos. Pero sí hay un cambio hormonal, como tú nos estás comentando, o sea, no nada más es por por la pura fama que tienen. No, no, no. O sea, sí químicamente en su cuerpo está pasando algo que ni ellos saben. Exactamente, de verdad ni ellos saben porque por eso decía hay cambios. Y nosotros tampoco. Que no sabemos qué está pasando, cambios que tú no puedes ver, de repente sí decimos, con todo respeto, pero sí decimos que los adolescentes son feos, pues porque al ir cambiando su cuerpo exteriormente se nota, por ejemplo, los brazos muy largos, la nariz muy larga, a veces hasta las orejas muy largas, ¿no? Sobre todo los baloncitos. Y luego cuando van creciendo son como más torpes, ¿no? Ajá. Ajá. Se tiran, se tropiezan. Exacto. Se forban un poco. El tamaño está cambiando en sus brazos, por ejemplo, ¿no? Y de repente parecen con unos brazos inmensos y unas piernitas. Sí. Pero pues no es que va poco a poco el proceso, no es que te despiertas y ya cambiaste todo, sino que va poco a poco, entonces sí son de repente demasiado torpes todavía. Y el acné. ¿Qué? Eso, si aparte le adicionamos toda esa situación que es un problema genético, tengo yo entendido, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones genéticas, o sea, no nada más es porque comen o no comen determinado dulce, golosina, o no sé, o que la dieta es de pura guzguera, sino que en verdad hay cuestiones genéticas que están ahí interesantes y que te pueden traer una serie del acné y de otras cosas que te ponen que no sabes ni qué está pasando. Así es, entonces, el cambio de humor también, ¿no? Se debe a la cuestión hormonal, pero además, yo también creo que cómo van cambiando sus hábitos y costumbres, ya lo que a veces cuando les conviene son niños, y cuando les conviene son grandes. Así es. Sí, pero yo creo que en este ir cambiando, sino que todavía no saben ni qué está pasando y que de verdad a veces no saben, y que entonces de repente para muchas cosas ya no los, ya no los tratamos como los tratábamos cuando eran más pequeños, ¿no? Ya no les queremos hacer cosas, pero si de repente pareciera que queremos que ya sepan hacer todo, porque ya están grandes. Claro. Y entonces ellos todavía están en esta transición donde, bueno, ¿soy grande o soy chico? Porque si soy grande, entonces puedo hacer cosas de grande. Y ahí les decimos los papás, no, yo todavía decido porque tú todavía no eres grande, entonces. Ay, yo siempre he dicho que la confusión es lo que enferma. Sí. O sea, si de repente no sabes ni qué va a pasar y estás queriendo, o sea, eres chico, pero eres grande, entonces eso me confunde y qué respuestas son las que dan. Sí, porque de repente como papás les decimos, ¿no? Pero para cuando seas, cuando son niños, quiero esto, ¿no? Cuando seas grande entenderás, cuando seas grande y en el proceso que van creciendo, este, a veces los papás también nos vamos dando cuenta que no tiene que ver con el número, o sea, cuando crezcan, nosotros no vamos a cambiar, nosotros seguimos siendo a lo mejor sobreprotectores o a lo mejor con la experiencia que hemos ido acumulando, nos damos cuenta de que hay cosas que pueden suceder no porque tengas 15, 18 o 24, sino que tengas la edad que tengas y eso causa también confusión, yo creo, lo que decías, ¿no? Bueno, pues se supone que cuando era grande ya iba a poder hacer las cosas y ahora que ya soy me dices que tampoco puedo, pues no, porque como papás también nos vamos dando cuenta que había cosas que suponíamos y que, como que si nunca fueran a llegar, ¿no? Como cuando son chicos y te quiero aquí a las 8 porque yo sé que a las 8 estás aquí, pero conforme van teniendo más edad, pues pueden hacer otras, otras actividades o inclusive los intereses van cambiando, ¿no? Hay niños que son precisamente como niños como muy inquietos y en la adolescencia se vuelven muy introvertidos, resulta que lo que les gustaba ya no les llama la atención. Claro, yo creo que también es importante, Lulú, que hablemos de lo que es totalmente esperado en la adolescencia porque luego como papás decimos es que duerme todo el día. Bueno, las características de un adolescente también es que necesita, así como el bebé necesita tiempo de sueño para crecer el adolescente también, ¿no? Te parece que abordemos eso en el próximo loco. Perfecto. Sí, vámonos a ir a un corte, estás platicando en familia con nosotros, nos vamos y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 4.20 de la tarde y tengo un regalo para ti sobre, además, sobre el tema, cómo lidiar con la ansiedad de tu hijo adolescente, claves para educarlo sin padecer esta etapa de Sara Villanueva. Ella es de Austin, Texas, así es que ella es psicoterapeuta y puedes llevártelo si participas. Acuérdate que aquí lo importante es comentar sobre el tema, platicar en familia. El tema que estamos abordando el día de hoy es cómo lidiar con los cambios del adolescente con Lulú Núñez. Así es que tú, ¿qué opinas? ¿Quieres llevarte este libro? Pues participa. Bien, Lulú, entonces, quedamos en el bloque anterior que, para que no se asusten las mamás, las abuelas y demás papás, tíos, ¿qué es lo que el cambio en sí de esta etapa de vida dentro del ciclo vital que cada uno de nosotros tenemos se da en un adolescente? Los cambios naturales. Decíamos hace rato que hay cambios externos que podemos observar a nivel físico y otros internos que no. Algo que es muy importante es todo este desgaste que se da a nivel neuronal y por eso los chavos duermen tanto, ¿no? Porque están, pues realmente habiendo un proceso interno muy fuerte de crecimiento de huesos, de órganos, de toda esta parte a nivel fisiológico que se está moviendo, que nosotros no lo observemos y que es importante y que entonces ellos necesitan, pues, recuperar toda esa energía. Y entonces están todo el tiempo como con mucha somnolencia, ¿no? Como dormidos la mayor parte del tiempo, como aletargados inclusive, ¿verdad? Sí, sí, pero además es, y además es un sueño profundo que luego no los puedes ni despertar. Les hablas, les gritas, les estás, pues, hasta con música, ¿no? Y ellos dormidos, de verdad que sí, es como, pero es como lo habitual, como lo, podríamos decir, lo normal, lo que necesitan para ir recuperando este desgaste que van teniendo de energía por el crecimiento de músculos, decíamos, órganos, huesos, todo esto. Otro cambio podría ser la rebeldía. La, el, como están buscando su propia identidad, están reafirmándose, entonces se vuelven más rebeldes. Sí. Esto no es para, para justificarlos, pero sí para comprenderlos. Hay algo que se me hace bien importante, Pati, cuando tenemos bebés, y lo hemos platicado en muchos programas, tú y yo, cuando tenemos chiquitos, como papás empezamos con todas nuestras expectativas y que queremos que sean independientes y que hagan muchas cosas y que sean libres y que propongan y que sean líderes y muchas cosas. Y todo eso, la manera en que ellos lo pueden ir probando, curiosamente, es frente a los padres, ¿verdad? Es cuando nos empiezan a ver, tú me dijiste que podía hacer esto, tú me dijiste que debo defender mis ideas, tú me dijiste que no dijera mentiras. Sí, se ponen muy rebeldes, pero es como la parte del lugar donde, por decir, en un lugar controlado, pueden reproducir lo que les va a pasar más allá, afuera de nuestra casa, ¿no? Van a tener que lidiar con maestros, con amigos, con jefes, y ellos necesitan saber cómo hacerlo. Entonces, sí, como papás, a veces quieres salir corriendo porque cada cosa que dices te la empiezan a refutar. Claro, y te la cuestionan y además te dicen que son otras épocas, como si en la época, la época determinara tantas cosas, los valores del ser humano, los principios, la formación que uno les quiere dejar. Entonces, pues hay cosas que sí son otra época, pero en todas las épocas se maneja igual, ¿no? Lo que son valores, sobre todo. Y yo creo que ninguna tan importante como en esta, tener los valores bien cimentados y poder hacer frente a la vida con lo que tienes, ¿no? Si no tienes valores, está complicado con todo lo complicado que está allá afuera. Claro, y como tú lo dices, estamos esperando que sean independientes, que crezcan, que sean autosuficientes, y cuando empiezan a hacerlo, entonces, ¿qué mejor que empezar a entablar diálogos diferentes? Ayudarle, sí, como te decía yo, parece que estamos reproduciendo situaciones de la vida real en casa, ¿no? Cuando te empiezan a decir, es que tú me habías dicho esta situación, no sé, que podías llegar a las 10 de la noche, pero cuando ya seas grande, entonces, a ver, ya soy más grande, pero es que de todas maneras yo te mantengo. Ah, entonces, si yo trabajo y me mantengo, ya voy a poder llegar tarde, es lo que decíamos al principio, como que a veces creemos como papás que por un número todo se va a modificar. Y claro, cuando seas mayor de edad y llegan a los 18 y siguen siendo los mocosos, perdón, pero... Claro, y... Pero todavía no tienen la madurez. Algunos sí, pero no todos. Pero como mamá o como papá, de todas maneras, sigues queriendo cuidarlos y sabes cada vez más que están expuestos a mayores situaciones, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan 18, 21, bueno, es hasta 40, no te garantiza que no se van a equivocar o que no van a tener un problema o que no necesitan apoyo, ¿no? Que muchas veces lo que necesitan, sobre todo los adolescentes, lo que necesitan es el apoyo más que el regaño. Y voy a decir algo, y también necesitan equivocarse. Claro, claro. Y hay que dejar a nuestros hijos que se equivoquen y poder orientarlos y estar muy cerca, sí. Pero a veces los queremos tener una burbuja, ¿no? Y les toca equivocarse y les toca... Yo insisto, en el diálogo es diferente porque los chavos ya no se aguantan con no vas porque lo digo yo, ¿no? O sea, ya es... Y por supuesto que la jerarquía y la regla la pone papá y mamá, pero es, oye, no te estoy dejando. ¿Por qué tú crees que no te estoy dejando? O sea, o tú cómo le haces, o tú cómo le harías en tal o cual cosa. Necesitamos conocer a nuestros hijos, necesitamos escucharlos porque a veces, como tú dices, se nos va. O sea, que los vemos chiquitos, los queremos seguir viendo chiquitos y ya son más grandes y tenemos que conocer cómo piensan. Y algo también, Pati, respecto a eso que dices, importante me parece que como adultos sepamos negociar, ¿no? A veces queremos que se haga todo tal cual nosotros decimos y a veces podemos negociar con ellos que ellos ganen y otras veces nosotros. Aunque lo que, por supuesto, no se va a poder negociar es la integridad física, moral de ellos, ¿no? Eso no está sujeto, claro. Ahí, pues, tengas la edad que tengas, no te vas a poner a negociar. Pero sí es que, no sé, a veces me parece curioso que la mamá no quiere que el muchacho ponga tal cosa en su cuarto, ¿no? El póster de su grupo. Ajá, el póster, que pinte con muchos colores, que ponga cosas. Pues sí, a lo mejor nosotros como mamás queremos la casa de determinada manera, solo que en esa parte del cuarto de ellos, pues, es su espacio. Pero también hay que ver hasta dónde les dejamos el espacio. Digo, tampoco va a ser que metan y saquen a quien ellos quieran porque, pues, es su espacio, ¿no? A eso voy con la negociación y creo que tiene que ver con lo que tú decías, saber comunicar exactamente como las cosas. Y no creernos que la adolescencia es permanente, señoras y señores. La adolescencia es temporal. Entonces, sí es importante verlo como esta parte que es temporal. En la cápsula que nos preparó Jessy, antes de entrar a este bloque, hablaba de la cuestión de los riesgos de drogas, del tabaquismo, del alcoholismo, es cierto, es cuando están en más riesgo y no podemos cegarnos ni tapar los ojos ni decir, ay, mi hijo, claro que no, mi hijo, claro que nunca haría eso, sino al revés, estar al pendiente porque sí, sí puede suceder y cómo lo vas a tú a negociar, quizá no sea negociable, pero cómo lo vas a tratar en casa con esos temas. Porque es bien importante, como tú decías, conocer y sobre todo el diálogo. En la adolescencia, como dices, están más a merced de muchísimas cosas y si tú como papá cierras la puerta y no hay un clima de confianza, lo más seguro es que pues van a empezar a probar, a conocer y a tener confianza o a sentirse en confianza con las personas que supuestamente sí les entienden. Yo digo, ser papá de adolescente sí es bastante complejo y dice mi papá, que dura el resto de tu vida. No, bueno, pues esperemos que sí sea temporal. Nos vamos a ir a un corte, tenemos participación, regresando al corte, la comparto con ustedes. Vamos y venimos. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en hipnosis y terapia regresiva, comunícate al 3629 8780. Los padres deben de ser tolerantes con las conductas y cambios que manifiestan su hijo. Deben confiar más en él, darle poco a poco responsabilidades y que éste mismo las cumpla, dejar que resuelvan sus problemas y darle espacios para que él se descubra a sí mismo. Es muy importante que a pesar de estos cambios, no se pierda la comunicación y él se sienta que estarán ahí para ayudarle. Continúa escuchando, platicando en familia. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa Platicando en Familia. Y bueno, quieres llevarte el libro de cómo lidiar con la ansiedad de tu hijo adolescente. Claves para educarlos sin padecer esta etapa de Sara Villanueva. Participa, plática con nosotros en familia, ya sea por WhatsApp. Llámanos, llámanos si queremos escuchar tu voz también. Llámanos, el teléfono en cabina es 3192-1190-3647-1883. El WhatsApp 3310-190712. También nos puedes mandar un inbox a través de Facebook Mujer, El Sexo Sentido, o mándanos un Twitter en Familia1040. Y de esa forma te puedes llevar este maravilloso libro. Nuestro tema es precisamente cómo lidiar con los cambios de mi hijo, mi hija adolescente. Y estamos aquí, Lulú Núñez Núñez, que te cambié el apellido. Y Patti López Ramos, una servidora, abordando este tema. Tengo participación. Aquí nos dice Mari Quirós. Uno va aprendiendo a ser padres poco a poco. Es cierto, ¿verdad? Sí, exactamente. Que en este sentido tengamos, primero nos tengamos paciencia nosotros. Y confianza que vamos haciendo las cosas de la mejor manera. Y con eso me parece bien importante buscar información, opciones, para ir teniendo como un poco más de herramientas, porque exactamente vamos poco a poco. Sí. Así es. Acá nos dice Florentino, que participa por el libro. Hola, buen tema. Yo creo que es cuando ocupan más de los consejos y supervisión de los papás y ver con quién se juntan. Es cierto. Sí. Tenemos que cuidar mucho las amistades. Sí, sin embargo, es algo que se va construyendo desde la infancia, ¿no? Si en la infancia no te acercaste a tu hijo a ver sus intereses, sus amistades, su entorno, es muy complicado que con todos estos cambios que ya dijimos que va experimentando, acepte que llegues de repente a querer saber quiénes son sus amigos o cuáles son sus intereses, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Lulu. Por eso es que yo siempre recomiendo, de veras, que hagan un esfuerzo, pero inviten a los amigos de sus hijos a su casa, porque el tenerlos cerca, el saber quiénes son, cómo se comportan, pues te vas como en cierto modo involucrando con ellos, siempre marcando el respeto, ¿no? No quererte hacer amiga de los amigos de tus hijos, pero sí, como tú dices, sí, desde niños, estás al pendiente de que su grupo de amigos sean, pues, chavos sanos, chavos que tú conozcas, que vayan creciendo juntos con valores similares, pues seguramente van a ser los mismos amigos en adolescencia. Y si no, de alguna manera, si tú desde el principio empiezas a conocer a tus hijos y las amistades y etc., cuando tu hijo adolescente empiece a buscar en otro lugar, otro tipo de amistades, los que son amigos de todo el tiempo, de alguna manera pueden alertarte, a lo mejor no te van a decir porque es algo muy padre en la adolescencia, que son como muy solidarios, ¿no? Que no se traicionan entre ellos y eso me parece muy bien, pero ellos mismos de alguna manera lo que hacen es cuidarse, entonces si ven que hay algo que no está muy bien, buscan la manera de hacerte llegar la información sin delatar a su amigo, que eso me parece, pues, muy reconocible, ¿no? Que como adolescentes también tienen esa capacidad de darse cuenta entre lo que es positivo y lo que no, y cuándo pueden dañarse, o sea, que no es nada más que porque son adolescentes a ciegas y a locas hacen cosas, claro que no. Sí, y además, tú como lo acabas de comentar en este momento, en esa etapa es cuando se solidarizan, es cuando el grupo de amigos es la prioridad, no es la familia para ellos, que debería de serlo es otra cosa, pero entonces, si es la prioridad, mis amigos, hay que buscarles ambientes sanos, que estén haciendo un deporte, porque además es curioso que a veces decimos, los hijos entre más pequeños, más cercanos tenemos que estar a ellos, es cierto, en cuanto a atender sus necesidades básicas, en cuanto a estar con ellos en la tarea, pero conforme van creciendo, uno se retira un poco, pero siempre al margen y mirando cómo está su entorno. Sí, como dejándole su espacio, confiando en lo que vamos haciendo. Sí, claro, claro, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Como irles dejando que ellos mismos vayan aprendiendo, que es una etapa que necesitan, como decías en el bloque anterior, que necesitan pasar para equivocarse, porque si no, después va a ser más complicado, como papás no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con ellos, esa es una. Y otra, si no les enseñamos a hacer las cosas, no nada más los hacemos dependientes de nosotros, sino puede ser que al rato sean dependientes incluso de otra persona, porque papás que ya no les gusta lo que yo estoy haciendo, pero buscan entonces una persona que funja con el rol que yo estaba desempeñando, ¿no? Eso es bien importante, lo que acabas de decir. O sea, si yo dejo de hacer esos lazos con mis hijos, van a buscar a alguien más como líder. Sí, y ahí es donde ellos están, hemos estado diciendo que están creciendo, que están teniendo cambios físicos, hormonales, están muy vulnerables, ¿no? Todavía están en busca de su identidad, de repente es muy curioso cuando tratas a adolescentes y conforme pase el tiempo los vuelves a ver, este, cómo te dicen, y cómo me dejabas hacer esto, ¿no? Cuando ven las fotos, no sé, cómo se vestían. Cómo me dejaste vestirme así. Pero yo porque, ah, bueno, pues cada quien va descubriendo, pero precisamente porque hicieron esa parte, descubren que no es lo que estaba bien para ellos mismos, ¿no? Entonces, es por eso como dejarles espacio o negociar, decía yo hace rato, en algunas cosas que son importantes, muy importantes para ellos y que a lo mejor nosotros como papás, aunque nos cueste trabajo, lo podemos hacer, pero eso nos permite estar de alguna manera cerca y pendientes de ellos, ¿no? A mí me ha tocado estar como maestra de algunos chavos de 15 años, 18. Y me parecía muy curioso que me comentaran cosas muy personales, pero pues decía yo, bueno, obviamente no pueden contarlo en otra parte, pero qué mejor que pudiera ser que con los papás, ¿no? Contar cosas personales y no buscar, en este caso a la maestra, pero que fue el mejor de los casos, sino porque sea yo, sino porque bien pudieron ir a contárselo a cualquier otra persona de menos experiencia. Que no nada más seamos la figura de autoridad, que seamos la figura de apoyo, donde se pueden recargar, donde se pueden apoyar. Sí, que les demos confianza, ¿no? Que sientan que ellos van a llegar con alguien que no les va a juzgar y que a lo mejor hasta les podemos entender. Claro. Acá nos dicen, hola, buenas tardes, felicidades por el tema, soy Patti Vázquez, yo tengo un adolescente en casa de 12 años, quiero participar por el libro. Muchísimas gracias, Tocaya, claro que participas y ya te anoto para el libro. Y bueno, es que son tantos temas en cuanto a la adolescencia, desde cómo lidiar, ¿no? Que estamos hablando de los cambios de adolescente, ya empiezan a tener Facebook, aunque supuestamente el Facebook es para mayores de 18 años, digo, lo real es que un niño de 10 ya tiene Facebook. He visto inclusive que los papás, cuando saben que van a ser papás, ¿no? Que están embarazados. Ya les saben. Ya les saben su Facebook, ajá. Como papás. Pero bueno, entonces, es otra cuestión de que ya empiezan a tener un interés, ¿no? Por extender su grupo de amigos desde ahí, ¿no? Desde, a ver, o sea, no puedes aceptar como amigos, ¿no? A alguien que no conoces, ¿no? Porque es la necesidad de pertenecer. En la adolescencia, Lulu, es cuando más se tiene esa necesidad de pertenecer a un grupo. Y a veces por pertenecer a un grupo, pues se hacen muchas tonterías. Sí, desafortunadamente, por eso decíamos que creo que en ninguna época tan necesarios como en esta los valores, ¿no? Que estamos viendo una cantidad de cosas que a lo mejor han existido a lo largo del tiempo, pero ahora con las redes sociales tenemos más acceso a más información y los más jóvenes, pues también, y la manejan con mayor facilidad. Bueno, pues ya, ya nada más nos va a quedar un corte, nos vamos a ir a un corte. Regresamos con que no se pierda el motivo. Por si tienes a alguien a quien felicitar, hazlo ahora, porque entrando lo felicitamos por ti. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal, eh? Que no se pierda el motivo el día de hoy para felicitar a tanta gente bonita que hoy está festejando algo. Y empezamos muy, muy felices con Happy el día de hoy, porque es cumpleaños de nuestro compañero y amigo David Villaseñor. Un tipazo, si vieras, si lo conocieras, bueno, siempre dispuesto, siempre está atento a cómo podemos dar más en los programas, que nos toca con él grabar en ocasiones. Pues te mandamos un muy, muy fuerte abrazo, David Villaseñor. De veras que te queremos. Todo el equipo de Platicando en Familia. Todo Radio Mujer y, ¿por qué no decirlo? Todo Promo Medios. Y también tengo otra felicitación muy, muy especial para Emma Yolanda Verdugo, que tiene 13 años, que nació su empresa. Después de tantos años, tanta dedicación a lo que es el talento humano, pues logró establecer su empresa Verdugo y asociados. Y una excelente empresa. Te mando un beso muy, muy grande hasta Nogales, Sonora, y que sigan, que sigan los éxitos. También tenemos cumpleañeros, más, más cumpleañeros el día de hoy, porque de veras, qué bonito día, ¿eh? Empezar el año y ir naciendo es bellísimo. Víctor Ramírez, muchas felicidades, Reina Mesa, Antonio Modragón, Nancy Ulerc, muchas, muchas felicidades. Hay que festejar la vida y hacer algo muy, muy buena con ella, ¿eh? Para eso es, es que, que es la vida, ¿no? Sí, claro. Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Muy bien, y nosotros seguimos con el tema y con su valiosa participación. Acá nos dicen, nos dice, hola, buen día, me apunto para el libro, tengo una nieta, no, no sé si es nieta o nieto, pero, porque, pues, niete, de 14 años, y es muy rebelde. Gracias, señora Lucila Pérez, muy buen tema. Y, pues, ya decimos que la rebeldía es parte natural, pero no por eso dejarla pasar por alto, ¿no crees? No, claro, al contrario. O sea, es, puedo comprenderte que estés en una etapa de la adolescencia donde seas rebelde, no lo tomo personal, pero sí pongo límites. Sí, claro, y sobre todo, como decíamos desde hace rato, que tengan alguna actividad donde puedan externar esta, esta emoción, este enojo, este sentirse incomprendidos, que muchas veces es cierto, no los alcanzamos a comprender del todo. Así es, acá nos dice María Guadalupe Ruiz Gutiérrez, es muy importante estar al pendiente de los adolescentes y a veces no se sabe cómo hablarles. ¿Cómo les tenemos que hablar, Lulú? A hablarles directamente y lo menos rebuscado, ¿no? A veces decir las cosas tal cual creo que es lo mejor porque a veces tratamos como de dar muchas explicaciones y en las explicaciones a veces nos perdemos. O a veces queremos que comprendan algo que a lo mejor todavía no han vivido y difícilmente lo van a comprender. Entonces, si les decimos las cosas lo más concreto, conciso posible, a veces tenemos que llegar otra vez al pues porque yo soy tu mamá y yo lo digo. Así es. Claro, concreto y conciso porque no podemos estarnos metiendo a veces en un diálogo en el que nada más vamos desgastándonos, no hay nada de fondo y no nos lleva a ninguna solución. Y después los chavos lo que hacen es que ya no nos escuchan. Claro, entonces es directo, sin rodeos, ¿no? Y lo que comentábamos, si ya empezarlos a ver con una… si los seguimos tratando como niños, se siguen comportando como niños. Si los empezamos a tratar un poco más como jóvenes, como adultos, pues esa es la respuesta que vamos a tener. Claro. ¿No crees? Dice aquí María de Jesús Castro. La adolescencia es una etapa que todos pasamos. Saludos, es cierto, y que no se nos olvide por ningún motivo esto. También tenemos otro aviso, un servicio social. Además, nos gustaría muchísimo que pusieras mucha atención porque se solicita su ayuda para localizar a la señora Lourdes Eugenia Vallardo Servín, de 53 años, quien el pasado 23 de diciembre salió de su casa en la colonia Jardines de la Victoria por la tarde y ya no regresó. Su familia la está buscando. No padecía de sus facultades mentales ni tenía problemas familiares. Ya está la denuncia en la fiscalía, pero si alguien sabe de ella, favor de comunicarse a cabina para darle los datos de sus familiares. Te recuerdo, los teléfonos en cabina son 3192-1190-3647-1883, ya que nos dice la familia que ella escuchaba desde la mañana toda la programación de Radio Mujer. Entonces, si tú conoces o has visto a la señora Lourdes Eugenia Vallardo Servín, por favor, comunícate con nosotros y te daremos los datos de su familia. Sí, es que tenemos que ser solidarios en estos casos, ¿no? Pero bueno, nosotros continuamos, continuamos con el tema de cómo lidiar con los cambios de mi hijo, mi hija, adolescente. Antes, antes de seguir, Lulú, porque luego se nos pasa el tiempo rapidísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? Tú eres psicoterapeuta, ¿verdad? Así es. Mi teléfono es 33-14-10-3642. ¿Me lo puedes volver a repetir un poco más despacio? 33-14-10-3642. ¿Te pueden mandar un WhatsApp? Me pueden mandar WhatsApp y entonces podemos ponerlos de acuerdo, sí, claro. Si ves adultos, parejas, niños. Sobre todo niños y mujeres. Mira. Bien, y bueno, entonces, vámonos ahora a los puntos claves de Platicando en Familia. A los puntos claves. Sobre el tema, cómo lidiar con los cambios de mi hijo, mi hija, adolescente. ¿Qué tenemos que tener así, bien, bien, bien en cuenta, que tengamos subrayado? Subrayado y con negritas. Sí. Que lo más importante es recordar que si nosotros como padres estamos cerca de ellos, ofreciendo el apoyo, la confianza, ellos van a recurrir a nosotros y no a otras personas en un momento en que estén en situación difícil. Que es bien importante también recordar que estos altibajos no nada más son porque ellos quieren, ¿no? Como formas de llamar la atención. Generalmente dicen, ah, es que está haciendo berrinche o se aísla o no quiere hablar con alguien porque está queriendo llamar la atención. Finalmente, todas nuestras conductas, pues, son para llamar la atención, ¿no? Aquí lo importante es recordar que puedes esas conductas estar obedeciendo a cuestiones internas que ni siquiera estamos viendo y que probablemente ellos a veces tampoco entiendan, ¿no? Que decíamos, cambios hormonales, físicos, a nivel neuronal, etcétera. Otra cosa bien importante, que están en búsqueda de su identidad y no la van a encontrar solamente porque nosotros les digamos que lo tienen que hacer, que se tienen que equivocar, ¿no? Y que entonces esta búsqueda de identidad es bien importante porque es con lo que van a lidiar el resto de su vida. Así que tengámosle, tengámosle el voto de confianza de que si nosotros estuvimos ahí desde el principio, ellos van a poder acercarse y solucionar, ¿verdad? Sí, y además lo que hemos recalcado mucho, que no se nos olvide que nosotros fuimos adolescentes. Sí, que es muy complejo. Sí, es muy complejo. Y no es por justificarlos, pero si tú te acuerdas qué hacías a esa edad, de repente puedes decir, algunos, ¿no? Pueden decir, yo estaba peor que ellos. Sí, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo la música en inglés y en mi familia no se escuchaba la música en inglés. Entonces era algo como, ¡ay! Esta sí es de la bloque. Entiendes, ¿no? Sí, la entiendes, no, pero me gusta. Y de verdad sí me gustaba el sonido. Y ahorita a lo mejor te puedo decir que las letras o porque eran una forma de expresión mía o no sé, pero como hay cosas que sí uno hace y la familia a veces no a lo mejor corresponde, pero estás en búsqueda precisamente de cuáles son tus intereses, cuáles son tus gustos. Y hay que dejarlos que busquen también. Siempre y cuando, tú dijiste en el primer bloque algo que es la clave, así un frase no, 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 que dijiste, siempre y cuando no atente contra su integridad. Sí, su integridad física y moral, ¿no? Física y moral. Porque no nada más tendrá que ser que estén atentando contra su vida, sino con, pues, la parte de los valores que hemos estado hablando tanto aquí es súper importante. Claro. Ya se nos va el tiempo. Necesito tu mano santa para ver quién se lleva el libro de cómo lidiar con la ansiedad de tu hijo adolescente. Y a que lo lea, que nos platique qué tal fue. Sí, ¿verdad? Mi tocaya, Patti Vázquez, te llevas el libro. Ya sabes que lo puedes recoger de 12 a 1 o de 5 a 6 aquí en Promomedios con una copia de tu identificación. Tráete tu copia de identificación porque la papelería más cercana está muy lejos. Así es que ya llega con ella. Lulú, muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión. Muchísimas gracias, Patti. Un gusto siempre estar aquí. Pues a mí más. Gracias, Jessy, Arturo, Abraham. Y sobre todo, gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Te mando un beso y un abrazo enorme. Pásala bien aquí en Radio Mujer con toda la programación que está a continuación. Hasta luego. ¡Suscríbete y al canal! ¡Gracias!